Bueno, aquí estamos iniciando los trabajos hoy. Nosotros vamos a darle continuidad, usted sabe que el Ministerio Público es uno, indivisible. Lo que vamos a hacer básicamente es darle continuidad a lo que había estado haciendo el titular de esta cartera, el magistrado Jesús Fernández Vélez, darle continuidad a los casos que siempre ha pegado a lo que son la Constitución, las leyes que nos rigen. Bueno, la violencia a todos los niveles, usted sabe que existe, hay una violencia que viene desde el hogar, desde la familia. Y desde la familia esa violencia ha alcanzado lo que es todos los tratos sociales de nuestro país. Hay que trabajar arduamente con la familia para desde ahí combatir lo que es la violencia en nuestro país.